Se tambien nerfearon a la... a la P-FAR Nah, que mentira weón. Tiene que poner a la P-FAR de mi lado. Me... me di cuenta weón Que... que la buggearon fue porque en la tarde estaba haciendo una partida Que apenas actualizó Y... marica toda la gente, toda la gente que... Que en la que me... me... colocó weón Todos eran como que... No... ehh... Imaginate que en la actualización... Bugear la... a la de P-FAR Yo como... What? Como marica no te vas hablando en serio? Osea, obviamente yo estaba multiado por eso... Por eso es que no... No hablaba. Pero es que como marica, osea... Como a la inlogica. Y al final que la han tocado tantas veces y yo siento igual... Si, es... es que ese es el tema, no? Es lo que uno dice, no? Osea, para que... Me actualizas tanto la... osea, para que... Vas a arreglar un arma si la vas a abrir el video... Bugeando, no? Tengo gente... Ehh... No? Arriba, creo que... No se si es arriba, si? Si, yo creo que si... Si, yo creo que si... Pues tengo lanzacohetes... Vale, ah no, están afuera... Ah no, abajo... No se si es arriba... No se si es arriba... Ay marica, está... Arriba, a donde? Acá, 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 acá... Ya, ya está... En la puerta, acá, se la muerque... Ay, bueno, re bien... Se cayó de arriba, weón... Yo mirando para abajo... Entonces son dos equipos... Y deja el otro... Los otros están... Ahí abajo... Casi... En el ataque de ese... Si no me marcó, weón... De ese... De ese... Esa nos cayó arriba, weón... De ahí... De la entradita... Esa de... Como si viniera arriba... Mejor dicho... Los otros si vienen de abajo... Tengo un ataque arriba... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah no! Tengo un ataque atrás... De uno... ¡Ay marica! Me mató el otro... ¿Este está arriba? Sí, 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 maté a uno... Pero... Me mató uno de atrás... Weón... De la edición atrás... De ese... A sapo... Y tienes uno en torre... Donde se ponen a franquear ahí... Los... Camperos... ¿Los 10 y no te? ¡Ah! ¡Y se te muestra! Me metí por allá al fondo... Sí, es cierto... Sí... Se tiró más arriba... ¡Ay! ¡Ay, marica! ¡No sé cuándo! ¡Que me pegue cayendo! ¡Como como un palo! ¡Ojo así! ¡Mmm! ¡Ay, marica! ¡Mucho huevo! ¡No sé cuándo! ¡Que me pegue cayendo! ¡Como como un palo! ¡Ojo así! Si, es porque marica ninguno se metió Parece que me han tocado, me han tocado con unos manis que... Que yo quedo como... Marica, what the fuck No, no marica, unos manis con unos aim brutales Cae conmigo, cae conmigo Y vamos a rushar a esta gente de acá arriba Para que cojo armas mis cositas Ahí están, al fondo ¿Fondo a que lado? Ya mira, a la derecha del marco de la puerta adentro Ahí salió Ahí salió ¡Oh madre! Un placer Me flashearon Y quedo ¡Montad! ¡No, bueno! ¿Podéis creer que le tire el coso a ciega? Si Municio y negocio No tenemos el oro en la mierda Me da cosas revisar arriba ¿Me acompaña? ¿Me arriesgo? ¿Me arriesgo y compro el oro? Si, si, si... Si, dale Trato de cuidarte acá Mi perro se acabó, el perro rapidísimo Madre que llamamos Eh, ocho, perdón ¿Necesitas balas o no? ¿Necesitas balas o no? No, negro, estoy bien, ¿no? ¿No necesitas? Si, también, no, yo soy full Voy en la caja de izquierda hacia abajo Ah, el perro No, puta, ahí más de mierda Me pongo a coger esa ahí Me pongo arruiné Nadie, man, me cojo desprevenido, güey No, 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 no No, 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 no Ay, que monos reivindos el base matchmaking ween porque me estan parejando con gente de 132 para abajo ween no he visto que me parecen con gente mas veee no se ween me esta agradezco osea osea bien pues si a mi se me hace que bien ween y ahorita me invito a una privada este man Kegan no se quien es Kegan te acuerdas? ah si si el amigo de Fabian Oscar marica me invito a una privada y yo como vale marica me los fumé a todos ah entraste con ellos? marica pues a mi me invitó y yo dije ah bueno pues debes armarte ahi cuando no marica una privada y yo como ¿ya solos? si solos marica y con su mani dice ay pero tienes que quitar el crossplay porque es que encontrarse hackers que mamera y yo como tan marica y yo como mía entonces claro me vieron a mi contacto con el ratón porque aparece marica y dicen como que quien es ese que no se que pero ajá pero fue un play y entonces eh no me ponen que eres un niño como vean si 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 claro marica cuando cuando parcé como cogí la pkm y comencé a abatir a gente a lo loco todo 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 el mapa weon y veinte veinte pelagatos weon claro pues yo me puse para cazar weon weon ya no me voy a poner ahí a estirar y precisamente hay mata grande weon y solos uy no y jordan 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 papus por ahí está hey perro si pero hasta ahora y sabe para tomar bien perro que cuentas de nuevo como van papus bien perro ahí weon volviendo a las pilas otra vez ah bueno mmm tu que como seguiste del del covis del bien perro weon ya saliendo si ah bien bien perro ya saliendo al otro lado bien bien papo excelente 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 parces este calpa es muy muy acerado weon unos 57 ya ¿quién? calpa es que debe estar subiendo a red style con los que juega pero es que el villabana casi me imagina 3341 de 2000 de 2131 weon que pasa habla y vendo evon marica tiene 2979 de 1805 weon ese es el mi primo cayo 3391 de 3473 voy a ir llegando al 1% marica jose es de disque 5600 y ccoo y ccoo y t m ccoo tu No, 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 no Oiga marica, Jose tiene 5.000 IPGLE de kill Jose juega mucho esta mierda perro, hijo de putada, no tiene más en la cabeza Pero pongan las verdanes multijugadoras, tiene como un 10.000 IPGLE Ah si, es que yo, yo inicie esta hermosa iniciativa Sin saber que va a hacer para el Royal Uy marica, ahora, Downtown, Hospital, Sherpeck, Cristina, TV Station también Ya está al 100, ¿no perros? Ya está al 100 esta mierda No, al azar, al azar, al azar, al azar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se le quemó? ¿Dónde se le quemó? ¿En Fortnite? ¿En Fortnite? ¿En la nada perro? ¿En Fortnite? ¿En Fortnite? No sé perros, ¿a dónde? ¿Conchars? Bien papi Ush, ya extrañaba el resto de jugar perro Como me quedé con la... Ella me dijo, bueno, enséñeme Y se quedó dormida la gonorrea Y yo, ah, ahora que... Es que no me haga perder mi tiempo Y baila Le iba a enseñar y nada, se durmió ¿Y te muñe? ¡Ay! Yo que tomí, marica Lo vendí A marica abrí la puerta, huevo, ni cogió esa mierda No sabía que estaba ahí Pues vamos a hacer uno, ¿no? Vale Enemy soldiers, por acá calle Gros Claro, ¿verdad? Sí, claro Claro, es que ya nerfearon... ¿Qué, qué, qué, qué? Que ya nerfearon, ¿no? No, ven, por ahí las duales ¿Las duales? ¿Eso les iba a decir sí? ¿Ya están nerfedas? Pues eso dicen, pero... Yo la siento igual, güey Pues mira que yo leí el parche Le quitaron fue velocidad Velocidad de movilidad y otras balas Pero no... No, papá, aguanta Sí, cuando usas... Cuando usas un componente, pero cuando... Acabe la roja Cuando usas... Cuando usas cargador de 80 balas y el cañón Ese es Zoroquín el tiempo De 10 mil y de 25% de daño ¡Ay, qué gonor! Ahora ves más arroz 25 es... 25 es poquito, güey, para el daño ¿Qué hacían? Entonces están pegando... La verdad, sí, marica, o sea... Uy, 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 uy Uy, perro Perro Vamos a ir por allá ¿Una amarilla? Vamos a ir por el lado, sí Aquí están, aquí están Uy, papu Derecha Ahí están dos 3 Ah, 6, 6, va ¿Acá tienen oro, marica? ¿O no? Ah, no, no, no ¡Ah! Tenían fucking power, este hijo de puta Yo sigue con un mato tan rápido Ahora se... Se está volviendo un mierdero el... 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 Uy, marica, eso está muy... Un... Un... Pero, viste que se van a cancelar la... De la Superliga Ah... Ah... Bueno, no van a... No van a... No van a echar a... A ninguno de ellos, porro, por la... De la Champions Ay, marica... Real City ¿Con el otro hay? Chelsea Chelsea, sí Chelsea, sí Chelsea, ahora sí Ninguno de ellos lo sacaron Pero no van a salir, porque no se vayan a... A quitarlos de la Champions por lo que se dan para la otra Pero no... Shhh... Y sostaron una gonorrea Porque es que mira que... Eh... Ya están diciendo que el próximo FIFA... Levanta esos equipos, pero de la Superliga O sea... Sin esos equipos que vivan y que hijueputas... Es que los... Como yo lo veo Como yo lo veo Si es bueno... Si es bueno... Si es bueno... Que hagan... El tipo de... ¿Cabemos ahí la banderita? Si, si... Igual es como de... Ah, pero si... El signo de puta al Florentino... Muy hambriendo, perro... No, 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 no... Ay... Ya hay gente si... No... Pero vámonos... Y a mi me toca caer en el otro lado... No te aguanto... ¿O sea, caíste? Sí, 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 también está... Ah, marica... Tocó vernos zombies... Ay, perro... Ya hay gente, marica... Ah... Tocó vernos... Ah, marica... Y suspiros ahí... Uy... No, no, no... Qué locas... Entonces, ¿cuándo es miércoles? A las dos... Sí... Uh... Ah, es que yo he conectado al Popey y a Mauro... Ustedes dos... Y también están jugando lo mismo... Uy... Están completos... Jajajaj... No Popey... Aquí... ¿Para qué... Para que... Para que... Para que... Para que ese se nos juntine a nosotros... Jajajaj... El Popey... Es que ustedes estaban jugando lo mismo... Y poco sí... Joder me trago un top Bueno yo suspiro este Ay no No me hay ni patas 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 Bueno no me hay ni patas Bueno no me hay leyes ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Torreo! ¿Verdad? ¿Estamos arriba? ¿Están peleando? Una ahí se bajaron y ahí llegó otro Se bajaron también Se pelin están de puta ¿Verdad? 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 No pero los deshabilitaron ¿Todavía? Uy sapo ¿Ah del todo? Comenzaron a hacer los nuevos bugs de miércoles ¿Verdad? Ah pues yo pensé que ya había Pues como ya salió el parche de las La semana Pero según lo que leí en el parche Vi que decía que ahí Los han quitado como el El huevo como tal Ya ahora va a ser más malo claro Hasta allá pasó gente ¿Yo para dónde coño voy? ¿Pero la gente también hace escapar? Verde Uy Pero la farm no las ha negociado Hum Dijeron que también ¿Si? Ojalá fuera verdad ¿Si? Pero este parche no perro, este solo tocaron la... Espérate te leo lo que saco el... ¿Si? ¿Será que si? Porque yo vi que solo tocaron las... Osea, que venia para la temporada, al inicio de temporada ya chao Favar, M16... Todas me han visto... Pero creo que todavía no... Oh, mira a ver, no se... Ah pero yo creo que si perro, porque igual ya no das armas y todo No, estoy diciendo que ahorita, que me lo hacen ahorita Ah, ahorita? Porque no creo... Omar, ¿tienes que tienes de info lolo? Espérate... Esa mierda se extiende arresto, wey Nooo, toda falta No te creo... Y bueno, esa tienda de gente perro, ¿no? En verde tiene gente, todo en verde Ah mira, corrieron el... Un error que di en las notas del parche Ah... El... Nooo... Entonces aguanta... Cogerla sola, wey Sola también revienta re duro Si, no... No es cuando se pone el Sorokin con las ochenta balas, sino el Sorokin con las duales, según dice acá Ya en verde tiene que ver el Sorokin con ochenta balas Bueno pues... ¿Cómo se va a esa pistola perro? Sí cof Sí coff Ah, pero bueno, si dice, hay muchos cambios que están felices de ver, como el ajuste al skin de Rose, un balance de las armas, Dark Rifle, Charlie, que no sé cuáles es el... Chaleco, chaleco reflectivo para Rose, la M16, la Fepar y la X-Hop, te agarra, uy, la marica, ah, aguanta más, qué, what, o sea que la, la máscara te aguanta muchísimo resto, güey, sí, ahí se acaba de muy poquita, dura mucho más, Ah, bueno, pero es justo, es justo, porque es que uno, imagínate que si relazonan esa mierda, no, baila, es muy probable, obviamente, porque todo eso sí que es... Marica, yo en estos momentos estoy con tapabocas, marica, pero qué es, en cuanto se extiende esta mierda, o sea, le salva el juego, la máscara y todo, puto, leí, No, 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 puto, no, puto, no, si, no, que pese, marica, a ver, perro, si puedes, mi papá, no está consultado, a ver, si voy a salir, uy, no haya gente, Ah, es que como se deja mierda de linearse, yo estaba yendo a él al mapa, vamos, Uy, ahora estamos haciendo un barrio, Lora, uy, sapo, hijueputa, caemos adentro, A Lora, a Lora, No, Marica, está, eh, Ay, Lora, chao, manica, no, Pero te mandes conseguirlo, Los perros y ahora lo sueltan a uno, supera, vamos, no, Si, que eso está re feo, bueno, eso me parece el chingo a la verdad, Ay, que me trae el suelo, Pero desde que uno llega sin nada, hijo de puta, y lo quiere matar así, Si, Que hacemos bandera, no, no sé, perros que ahí sin, Ahí debe haber gente, Arriba, será que no, siempre es sniper ahí duro, Si es probable, Y más poder hacer, La otra sería, Cuarring, perdón, no sé, Si, me da el éxito, 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 Si, claro, no, es que sin los guantes, Y te va a salvar ahora también, Pero hay ni un zombie, Si, Y aquí había gente, Ah, ya que ya quedan los rojos, Pues digamos que si quedan los, Uno contra uno, Y es la zona, De gas, Uy, toros, Uy, eso tenía trofi, Yo me bajé, Marica, Sigan, sigan, Jajaja, Haz valer la seguridad, Aquí es la policía, Uy papi, ya me están dando, Estoy por acá, No lo da nadie, Hazlo bien, Ah no no, pero estamos bien, Mi perro escucha mente, Ah, ¿es de orden? No, si lo escucho, ¿O no? Ellos están allá, En ese, En donde la lupa, A mi me dieron como de por acá, Perro, Como por ese lado, De esa casa creo, Pues vamos, Cucutas, Acá, 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 Verde ahí, Ajá, Abatido, Aquí están, Aquí están, Acá, ahí, Padre, Some and that are the Ah, Geol, Two, лив, fernos, Que mentira, Uy, Si tengo que esa rica, Es el s門o, Polter por su lugar, Es el sordo productive, Si, ¡Chau, hijo de puta! Mate a unos perros Y me mato a los otros Maricas, hijo de puta, ¿qué teniais que pilla? ¿Qué es esa mierda? Pero bueno, ahí mate a Rose Por lo menos Por pegar la David, nooo Mira, esa es verdad, guay ¡Buena, buena, buena, perro! Puchen, puchen Puchen Ay, puchen, ahí viene esta, David solo Atrás, atrás tuyo, atrás tuyo, David Awww, pero mira, papi El rey da uno Bien, bien, parro, bien, bien, bien M16, hermosa Hasta que muera ¿Te vas a ver? Vale Cuidado, cuidado con los piros Al mundo por acá Cuidado, no Uy, perro, cuidado Cuidado, un carro, un carro, mira Pero no me pega ni la bala, no mames No, que asco, esta mierda, me siento re vulnerable Perro, tienes arda, ay papi, te cayeron No, perro, me están andando adelante No, 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 no No, 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 no Marica, no, perro, baila Puta Ah, ¿de dónde? En la montañita, huevón En la montaña, en la montaña Están ahí campeando Detrás de la, de la torre Sí, sí, ya, ya Quiero decirles Uy, bebé Uy, madre Uy, la torre Uy, ratas Parza, me encanta cuando, como nerfean un arma, así O sea, huevón El rapid fail que tiene la FFFAR es un asco, huevón Ya, ya, ya casi acabo Igual metí unos buenos tiracos, me importa un color Mmm Esa, esa, esa de la bazucaz hubo un parche Sí, marica Qué pinaquilla esa mierda Porque, marica, yo no lo veía